Hola, bienvenidos. Hoy estoy aquí para invitaros a todo el mundo a un congreso online que va a ser de naturopatía en femenino. Online en el cual va a ser el sábado 27 y domingo 28 de mayo. Mi nombre es Noelia Conde, soy naturopata colegiada en la Organización Colegial Naturopática de Cenaco y la actual Presidenta del Consejo de Naturópatas de Galicia. Y como no, os estoy invitando a este congreso online que va a ser a través de la plataforma del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, va a ser un congreso internacional, además en femenino, donde daremos lugar, voy a estar dando una ponencia de naturopatía herbológica hablando del South Gatillo, la planta hormonal para la mujer. Así que os espero, aquí queda este enlace para que estéis viendo todas las ponencias de mis compañeros profesionales naturópatas en el cual vamos a abordar todo tema de salud. Así que os deseo un feliz día y recordad apuntar sábado 27 y domingo 28 de mayo. Os esperamos, que tengáis un feliz día.